que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues en este vídeo vamos a mostrar como de este corregir el problema que había en el virtual box después de alguna actualización pues no permite no permite crear las máquinas virtuales sale un error ahí y también pues no dejaba crear crear de este máquinas de 64 bits bueno a mí me pasó y creo que se volvió actualizar de hecho lo arreglé se actualizó windows y otra vez me lo dejó pues mal lo más probable que en este momento si quiero iniciar una máquina virtual me marque error y no me va a dejar crear de 64 bits vamos a ver qué sale pues me sale este error yo ya lo había arreglado pero mientras se actualiza windows como que te cambia la configuración del hiper v hiper bio como se diga para arreglar este detalle pues lo que tienen que hacer o desinstalar al hiper v pero a mí no me funcionó es correr este comando bs de edit y lo ponen en off en la consola de comandos si lo quieren volver a habilitar pues le ponen este una vez que nosotros hagamos esto tenemos que reiniciar la computadora y ya nos va a correr el programa pues el virtual box ya nos va a correr bien por ejemplo ahí está vamos a pausar el vídeo y vamos a reiniciar bien pues ya hemos reiniciado el equipo y pues si creamos una nueva máquina virtual ya nos aparecen las de 64 bits y si queremos entrar aquí al al a esta máquina virtual que ya estaba hecha pues ya nos va a dejar entrar y ya pues ahí está entrando y bien aparte está el comando este la verdad pues está en esta ocasión no me funcionó pero en caso de que no le funcione este pueden irse a programas más bien a panel de control se van aquí a programas y activar o desactivar características de windows y lo que tienen que hacer es desactivar aquí el hiper v o hiper v y ya con eso pues lo va a dejar trabajar en en virtual box es muy normal porque a mí me pasó de que si se actualiza otra vez windows te lo vuelve a habilitar no sé por qué me lo hizo me lo habilitó a mí si yo no lo habilite la verdad es un misterio para mí lo he hecho como tres veces y pues se actualiza el windows y me lo vuelve a poner me vuelve a marcar el error ese pero con eso se soluciona bien amigos pues sería todo y espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y mucha suerte y y